Hola, ¿cómo están? Les doy bienvenido a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube asociado a mi página web carlosastudio.com. Ya saben que estoy subiendo todas las semanas distinto contenido, principalmente vinculado con los negocios online, la gestión del tiempo, la productividad y también, por supuesto, el tema de marketing de contenido. Bueno, voy a empezar a hacer una serie de videos que no van a ir directos, es decir, yo publico cada semana, pero voy intercalando los temas, entonces, para darle un poquito de diversidad al contenido, estoy generalmente cada tres semanas hablando de negocios online y de lo que voy a hablar en estos videos que voy a empezar a hacer es un pequeño curso acerca de cómo puedes crear un blog desde cero, ¿ok? Un blog tiene mucho valor porque te permite, es una estrategia de marketing de contenido muy interesante y te permite ser una de las primeras bases para crear un negocio porque puedes empezar a aportar contenido de algo que tú sepas y te gusta escribir y empezar a atraer gente y a generar una comunidad. Entonces voy a explicar cómo se puede hacer para crear un blog, yo tengo un blog desde hace casi más de cuatro años en el cual comparto contenido también relacionado con todo lo que hago aquí en YouTube. Entonces, quiero compartir un poquito mi experiencia, contarles desde cero, contarles lo técnico, cuáles son las mejores opciones y todo lo demás. ¿Qué vamos a ver en este video? En este video vamos a hacer una introducción, les voy a hablar un poquitito acerca de qué cosas necesitamos para poder montar un blog, por qué unas opciones son mejores que otras desde mi perspectiva, para que ya con eso sentemos la base y a partir del siguiente video, que iría en unas dos semanas más, bueno, si ya estás viendo esta lista de producción, después probablemente ya tengas el hilo de video completo, entonces ahí vas a poder acceder a todo ese contenido de principio a fin. Pero si no, vas a ir pudiendo trabajar de manera bien depurada un pasito a la vez hasta tener tu propio blog. Vamos a pasar por los requisitos previos, vamos a ver cómo se monta el blog de por sí y vamos a terminar escribiendo también un artículo completo, ¿ok? No me voy a centrar tanto en la parte técnica, aunque voy a tener que explicar algunas cosillas técnicas, sino que más bien en las cosas de cómo hacerlo, cómo escribir. Yo no soy copywriter ni nada por el estilo, pero sí, después de cuatro años de escribir, además de haber tenido un montón de blogs antes de este proyecto, me dan un poquitito de conocimiento o de experiencia que quisiera compartir de las cosas que me han funcionado, de las que no, cosas que son indispensables en un post cuando escribes, etc. Ya sí que va a ser algo bien práctico como lo que suelo hacer aquí en el canal de YouTube. Bueno, para eso voy a compartirles mi pantalla para poder empezar a contarles las cosas esenciales de esto. ¡Vamos allá! Bien, ya están viendo mi pantalla, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos cuando queremos montar un blog? Aquí vamos a hablar de un montón de cosas, desde las más técnicas a las otras que tienen que ver un poquito con la estructura, cómo hacer calendario editorial, lo que hay que tener en cuenta para posicionar mejor, lo que yo hago a diario cuando escribo algún artículo, ¿ok? Pero tenemos que comenzar por el lugar donde vamos a alojar nuestro blog, ¿ok? Así como las páginas web, que también de esencia un blog y una página web son esencialmente la misma estructura, solamente que tienen fines distintos. El blog es un lugar donde yo puedo escribir estas entradas y estos artículos, pero tiene que estar alojado en un hosting, en un servidor, en un computador que tenga una... al que le podamos asociar una dirección y, por supuesto, hacerlo disponible para las personas que quieran leer nuestros artículos. Con eso en mente, tenemos varias alternativas que podríamos nosotros seguir. Yo aquí les voy a contar de tres opciones y voy a cerrar con la que yo ocupo, con la que considero que es la mejor alternativa para llevarlo adelante. Pero te quiero contar que hay otras para que también sepas que es así. La primera opción que ustedes están viendo en pantalla es WordPress, ¿ok? A ver, pero es WordPress.com. Quiero hacer una diferencia entre WordPress.com y WordPress.org. WordPress.com es básicamente la plataforma pública de WordPress, donde tú puedes inscribirte y puedes crear, ¿no es cierto?, una página o, en este caso, un blog. Y puedes tener dos opciones. Puedes tener un blog con un subdominio que podría ser, por ejemplo, voy a poner aquí mi blog.carlosastudio.com. Ese sería un subdominio porque no es un dominio como carlosastudio.com, que es de mi nombre completo, sino que depende de un dominio principal, que en este caso es WordPress.com. También WordPress.com te permite crear en la misma plataforma algo con tu propio dominio. ¿Por qué no me gusta a mí la plataforma de WordPress.com, a pesar de que me gusta WordPress y vamos a trabajar con WordPress? ¿Por qué prefiero la otra opción? En primer lugar, porque aquí igual vas a tener que pagar. O sea, si quieres tener la versión gratuita, que sería con el subdominio, vas a poder hacer ciertas cosas, pero vas a tener límites en los plugins, en las cosas que hubo. Es una versión limitada, ¿ok? Y la versión gratuita. Segundo, cuando quieras migrar a otra plataforma, no va a ser tan transparente y además que no se ve tan profesional. Y además que el costo de un hosting, el costo de un dominio es muy marginal. Es poco. O sea, tú puedes partir con un hosting de buen nivel, pagando muy poquito en comparación a lo que te costaría a lo mejor iniciar un negocio presencial. Puedes ir por el orden de los 40 dólares, 50 dólares a lo más, en el primer año. El hosting que les voy a mostrar yo, que es el que ocupo yo, te ofrece 40 dólares y además te regala el dominio por el primer año. Entonces, básicamente es una inversión muy, muy baja porque son menos de 4 dólares al mes. Así que me parece que WordPress.com es una buena alternativa si quieres probar, pero yo no lo ocuparía para una plataforma profesional. Tenemos una segunda opción que es Blogger. Blogger es una plataforma de Google con la que tú puedes a través de tu cuenta de Google llevar adelante un blog también en el que tú podrías crear entradas y todo lo demás. es el mismo escenario que en el caso de WordPress.com. También tendrías que hacerlo con un dominio. Yo no sé, aquí estoy viendo que tengo esta cuenta. La verdad que la abrí ahora para lo que es hacerle esta demostración. Y no sé si este blog antiguo mío, pero antiguo, antiguo, estará disponible. Voy a aquí a hacer una prueba. No creo que esté disponible, pero nada, se pierde. No, no está disponible. Pero tú puedes tener también un subdominio como es este caso. Basta que tengas una cuenta de Google y ya tu cuenta de Gmail, ya sabes que la cuenta de Google es esta. Te permite acceder a todos los servicios que Google tiene, como YouTube, como Gmail. Entre ellos también está Blogger. Y puedes crear un blog desde aquí. La ventaja o la gracia que tienen estas dos plataformas es que tú no tienes que instalar nada. Lo único que tienes que hacer es abrirte una cuenta y ya WordPress o Blogger va a estar instalado y simplemente vas aquí y creas una nueva entrada y ya eso te queda funcionando para que puedas empezar a escribir. Ese es el plus. Pero a largo plazo, yo que también las usé en su momento, me parece que no son la mejor alternativa. Sobre todo si lo querés hacer con una fan profesional. Si lo querés hacer con una fan profesional, yo te sugeriría hacer esta pequeña inversión inicial porque además ya vas a tener una web funcionando con tu dominio y vas a poder el día de mañana vender servicios, productos, lo que tú quieras vender, vinculado con la comunidad que estás generando a través del contenido que vas creando en el blog. Y una tercera alternativa es tener un hosting de pago, un hosting profesional, donde tú puedas instalar WordPress. A ver, aquí que es una diferenciación. WordPress, aquí como plataforma, es gratuito. Luego tienen los planes y los precios que te van a ofrecer ellos, que no sé en cuánto estarán ahora, pero te los ofrecen. Ahí está el WordPress gratuito y ese te vale 15 euros al mes. Te fijas que es incluso más caro que tener un hosting de pago. Entonces, esa alternativa te permite hacer eso, pero acá también tengo WordPress, porque WordPress como plataforma es gratuito. Solo que aquí tiene cada hosting, y especialmente los hosting serios, tiene un instalador de WordPress que es bastante simple. De hecho, en esta clase, en esta pequeña introducción que estoy haciendo, vamos a dejar instalado WordPress en mi dominio en este caso y vamos a ver cómo está funcionando. Entonces, yo aquí estoy en mi dominio, que es de la empresa SiteGround. Llevo trabajando con ellos más de cuatro años y la verdad que tengo solamente buenas palabras para ellos, porque creo que hacen un trabajo impecable. Tienen un soporte 24-7 que es súper importante, o sea, un chat con el que tú puedes hablar con alguien que te ayuda en cualquier cosa. Y es un hosting que está especializado. O sea, tiene planes especializados en WordPress, porque WordPress no puede montarse sobre... A ver, perdón. Técnicamente, a nivel técnico, tú lo puedes montar sobre cualquier plataforma, sobre cualquier hosting, pero no puedes montar... No deberías montar WordPress sobre un servidor que no cumpla con las características necesarias de seguridad y todo lo demás, y SiteGround sí lo tiene. Yo no he tenido ningún inconveniente. Se encargan de actualizar el WordPress. Te van avisando, van gestionando un montón de cosas. Tienen respaldo. No, la verdad que a ojos cerrados yo recomiendo SiteGround. En la descripción te voy a dejar un enlace con el que puedes acceder a un buen precio. Los recomiendo. Tengo un enlace de referido. O sea, si contratas con ellos, si vas ahí y compras un plan de hosting, yo voy a recibir ahí algunos meses de hosting gratis para mí. Pero no te lo recomiendo por eso. Te lo recomiendo porque en realidad me ha servido. Y es el hosting que yo ocupo y me funciona. Y rara vez hago esto, pero estoy tratando de ir monetizando un poquitito el contenido si es de valor y me vas a estar ayudando un poquitito con eso. En todo caso, no pasa nada. Puedes ir directo a SiteGround.com y puedes contratarlo por tu misma cuenta o buscar otro hosting. Si tú consideras que quieres comparar SiteGround con WebEmpresa, con GoDaddy o algunos otros. Yo los he comparado. Yo los he usado. Mi blog tiene más de 200 artículos. Mi podcast también está montado en estructura sobre WordPress y no he tenido ningún inconveniente y por eso lo recomiendo. Entonces, en cualquier hosting serio, como SiteGround o algún otro hosting profesional, vas a tener un panel que puede ser el panel de control. SiteGround tiene su propio SiteTools. Y vas a llegar a una sección donde tienes para instalar WordPress. Si no la encuentras en el tuyo, puedes ir acá y vas a tener un buscador y pones WordPress. También lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en el instalador de aplicaciones. Cada uno tiene sus propios instaladores y todo lo demás. Y la verdad es que instalar WordPress es bastante, bastante sencillo. Tienes que ir aquí a seleccionar. En este caso, elegir la carpeta donde lo vas a instalar. Yo lo voy a instalar en el directorio principal. No, lo voy a instalar en el subdirectorio que se va a llamar CursoBlog. Ok, CursoBlog. Vamos a... Ahí. Perdón. Ahí sí. Le vamos a poner un nombre de usuario que en este caso sería Admin... Vamos a hacerlo con minúscula. AdminCurso. AdminCurso. Y algo que yo recomendaría siempre es generar la contraseña. Ok. No escribir una y la puedes copiar y la dejas luego en un bloc de notas. Yo, de hecho, lo voy a hacer enseguida. Quiero una pantallita paralela. Me dejo un momento para que no se me vaya a olvidar esto y lo pueda dejar operativo. Voy a abrir aquí mi pantalla. Ok. Y voy a copiar la password que ya me acaba de dar y mi usuario para no olvidarlo. Ok. Y le puedes asociar también si quieres un correo. En este caso yo voy a asociar el mío. Deja los atuidos. Ok. Y puedes instalar con WordPress Starter que es como un asistente o puedes instalarlo ahí a manito. Aquí incluso si tienes dudas te da aquí y si quieres que vaya con el plugin instalado. Yo no lo voy a hacer y simplemente voy a instalar. Se va a demorar un poquitito en instalar y con algunos clics dependiendo del hosting puede que te dé más o menos clics vas a poder hacer esto que te estoy diciendo sin inconveniente. Ok. Vamos a esperar que se termine lo cierto de instalar y ya está listo. Ya está instalado mi WordPress. Hice un clic un par de clics y se instala. La mayoría de los instaladores son así. Si voy aquí y selecciono voy ahí vamos a ver que ya está instalado mi WordPress. Ok. Luego podemos ver algún detalle no vamos a entrar en tantos detalles de templates y todas estas cosas porque no es lo que nos importa en este curso. Lo que nos importa es hacer un blog desde cero y hoy día ya les expliqué las alternativas que tienen de hosting hay otras por supuesto y les expliqué también cómo hacer esta instalación que no tiene una gran ciencia pero se los muestro justamente para que vean cómo se hace. A partir del siguiente video vamos a empezar a ver cómo se hace para ver un poco vamos a conocer un poquito la interfaz de WordPress principalmente enfocada en blogs en el blog y luego vamos a ir depurando algunas cositas clase a clase. Cualquier duda que tengas siempre me la puedes dejar en los comentarios por supuesto y siempre estoy ahí disponible. bueno aquí volví a estar nuevamente por supuesto como siempre invitarlos a que puedan visitar mi página web carlosastudio.com me pueden seguir también en Twitter donde estoy muy activo compartiendo contenido se pueden suscribir a la newsletter tengo una lista de correo donde comparto contenido cada semana acerca de negocios online marketing de contenidos y gestión del tiempo productividad que es súper importante y también en la descripción como les dije les dejo un enlace si quieren contratarse a través de ese link y están ahí también todos mis productos y servicios mis cursos y todo lo demás cualquier duda consulta siempre disponible en los comentarios o en cualquiera de mis canales les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video adiós